Bueno, se recibió la información de una persona que se había extraviado hace dos días en las orillas de Río Huaytara, en la parte del sector de Altamira. Se envió a un grupo de búsqueda y rescate, lo cual no tuvo fortuna en encontrarlo en la misma noche. Al siguiente día, el domingo, se procedió a hacer la búsqueda, resultado que se lo encontró en un lugar de difícil acceso. Se tuvo que implementar el sistema de recuperación con cuerdas y trípode para realizar la localización, estabilización y extracción de la víctima. Bueno, aproximadamente fueron 150 metros, lo cual se envió dos personas para que hagan la recuperación. Y fue bastante complicado porque la complejidad del terreno era muy quebrado y hay un riesgo muy eminente de altura. Bueno, no es como otros rescates que se han hecho por la parte de los migrantes que se han extraviado o han caído al río. Este fue un rescate que, al parecer, por información de las personas, se encontraba una víctima, se encontró en este sector y, al parecer, accidentalmente cayó. Bueno, la recomendación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales es que utilicen los senderos seguros y que utilicen la parte del puente de Rumichaca, que ya se encuentra habilitado. Y estos senderos no son apropiados para el transporte o el camino para las personas a pie. ¡Gracias!